qué es este lugar de ensueño en el cual comencé la aventura muchos de ustedes ya lo conocerán es el famoso state si es este acá me pone gomita ambia celo del state sí 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 justamente estoy acá es el famoso state la granjita que nosotros podemos tener que se nos desbloquea después de derrotar a gideon en realidad es prácticamente enseguida tenemos que hacer una que otra misión y ya cuando nos van nos llevan a south esperios a la ciudad de esperios ahí ya nos dan la posibilidad de ingresar a nuestro state y que es el state que de hecho yo voy a hacer alguna guía de estos y ahora que ya lo tengo a disposición antes no quería hacerla porque obviamente yo todavía no lo tenía y no quería hacer un chanta digamos estar haciendo una guía de algo que no había desbloqueado sí entonces básicamente acá lo que vamos a poder hacer es craftear un montón de materiales que nos van a hacer de muchísima utilidad sí además de poder capturar animalitos que los podemos utilizar para que trabajen para nosotros que a su vez nos van a dar materiales sí o para que sean susceptibles de transformarse en monturas es decir no todos los animalitos que capturemos pueden ser monturas pero sí todos los que capturemos pueden trabajar para nosotros ok y siempre vamos a tener trabajadores como dicen workers que van a estar trabajando en nuestros edificios sí artesanos en fin bastantes cositas aquí de hecho lo que nos muestra es el mapa de nuestro state que yo tengo que venir a retirar cosas porque yo ya había dejado gente trabajando épico el vídeo del dios gomi hoy dice andrés sí es cierto sí es cierto la verdad que estuvo muy bien ese vídeo pasen a verlo es una es una guía de priest hecha por por gomita que no son no llegan a tres minutos son dos minutos y medio aproximadamente y está está muy bien es muy divertida está muy bien hecha así que se las recomiendo mucho bien entonces bien acá tenemos como la taberna si en la taberna nosotros vamos a poder venir a reclutar trabajadores todos los días van a ver trabajadores esperándonos para para formar parte de los distintos edificios que nosotros tengamos en el state aquí por ejemplo ahora mismo eso es un área de construcción es decir que podría construir un edificio nuevo pero necesito que el state esté en nivel 2 de momento no lo está lo mismo aquí si aquí tenemos otra área de construcción sólo que necesito que el state esté en nivel 4 acá me pone full sí porque todo lo que podía darme el animalito que capturé que capturé un elefante este ya ya está full sí o sea ya todo lo que me podía dar ya me lo dio lo mismo aquí bueno en esta en esta zona básicamente como que me da es la residencia en donde me explica un poquito todas las cositas que yo tengo actualmente en el state sí como las labores pendientes las estructuras del estado del state sí y la capacidad del warehouse que sería el almacenamiento del state que ahora se los voy a mostrar aquí por ejemplo tenemos un mercader del state que vende cositas interesantes herramientas y cosas que nos pueden ser de mucha utilidad para construir edificios y aquí por ejemplo tenemos otro edificio que está relacionado más a la recolección de frutas y de yuyitos y cosas así por el estilo que nos vienen bastante bien y aquí tenemos uno que es una mina y entonces ahora mismo lo que voy a ir a hacer es ir a recolectar ven si se fijan acá por ejemplo está la taberna entonces yo me vengo acá y aquí todos los días o sea ahora no me aparece porque esto todavía no se cumplió no se cumplió el día sí pero aquí va a aparecer un trabajador sentado el cual nosotros podemos contratar por una cantidad de tiempo y cada trabajador que venga tiene como habilidades específicas y para ciertas cosas a su vez por otra parte ya que ya que estamos y lo voy a estar explicando si venimos aquí que es el almacenamiento del del state ven yo por ejemplo acá deje contratos con trabajadores como más avesados no por ejemplo en este caso como es raro el chabón va a ser mejor mejor trabajador sí y lo voy a contratar por 30 días en este caso tengo uno poco común si también por 30 días y acá lo que tengo son materiales de construcción para hacer edificios en el state y aquí por ejemplo tengo para realizar edificios en el state si que esto lo tengo guardado acá todo lo que sea de state siempre es conveniente guardarlo en el almacenamiento del state para no ocupar más almacenamiento de nuestro equipamiento o del warehouse manager si yo me vengo aquí a la mina le doy interactuar acá me muestra por ejemplo los ítems que me ha recolectado mi trabajador en este caso bueno lo que me ha dado son materiales para upgradear las estructuras del state o para construir sí que es esto que yo ya les mostré recién en el almacenamiento una grinding stone que está está bien es un material raro esto bueno es una mierda y esto main y will así que también es un material que puede ser procesado por en un laboratorio de alquimia así para obtener también mierdas mierdas raras así que esto lo que nos dieron a ver creo que no lo si collect all está perfecto y el state sube a nivel 2 porque esto yo lo dejé desde ayer tarda aproximadamente unas dos horas dos tres horas más o menos en completarse las labores aquí si interactuamos lo que nos dieron es material para procesar con él con el mercader con groser entonces en este caso por ejemplo medio de la fruta que es un material que se puede utilizar o sea que puede procesar el mercader el groser si para obtener ítems y cosas que nos puedan ser de utilidad nos da como un cofre con artefactos para upgradear armas y cosas por el estilo bueno 50 soles y 100 de plata no está mal no sea una mierda en realidad pero bueno no importa el material de construcción lo mismo y fruta jugosa y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscribirte toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí y vamos a ver acá a ver qué nos da el animalito el que dejé que es un elefante el elefante a ver ahora ya no aparece si tengo otro como para dejar y también tengo un hipopótamo entonces lo que nos dio es cuero sí que puede ser procesado por un taylor si nosotros tenemos para construir ese edificio como en raud mit un cofrecito con artefactos y cuero bueno cuero 3d un poquito pero no pasa nada y acá si nosotros le damos a la podemos de alguna manera en chequear qué animalitos tenemos y asignarles una labor por ejemplo en este caso tenemos al hipopótamo del lago tenemos dos además que son de rareza poco común lo cual no está mal y chequear digamos qué cositas nos pueden dar cada uno si el tiempo de producción son 12 horas en este caso o sea que es bastante 12 horitas y nos cuesta oro sí entonces también siempre importante venir con bastante cantidad de oro yo estoy bastante pobre últimamente porque he gastado mucho dinero no he tenido mucha suerte también subiendo subiendo este equipo y cosas así me ha fallado mucho entonces si nosotros le seleccionamos algunos de estos animalitos con la equis para ver las estadísticas acá lo que nos muestra son los materiales que puede producir el animalito y con una flechita para arriba lo que nos marca es lo que tiene mayor probabilidad de que produzca en este caso es como me da igual que produzca ropa así como que como me servirían más otras cosas pero pero bueno es lo que produce este animalito en este caso creo que es igual con este hipopótamo creo sí exactamente lo mismo y en el caso del elefante por ejemplo también sea lo que me da lo que da más chance de que produzca es ropa entonces nosotros ya recolectamos todo lo que teníamos que recolectar y ahora creo que se nos habilita la opción de hacer una estructura más porque ya tenemos el nivel 2 fíjense acá tenemos un aprendiz de granjero lo tenemos acá que podríamos contratarlo si quisiéramos entonces por ejemplo ven acá me aparece el signito de admiración porque ya se nos habilita si la el área de construcción acá tenemos que asignar animalitos acá tenemos que asignar un trabajador y acá lo mismo porque ya cumplió en su labor vamos a ver si podemos construir algo ya que estoy me fijo miren por ejemplo interactuamos ok entonces acá podemos seleccionar una estructura que que nos sirva que no sea de utilidad el laboratorio de alquimia a mí me me gustaría bastante el mercado del grosir también podría estar bien bueno éste puede recolectar con mayor capacidad tick branch boswellia branch si flexible branch stout branch tint branch bueno no está mal todo lo que tiene que ver con las distintas maderas del juego y bueno obviamente tiene alguna posibilidad alguno de recolectar algunas cositas raras no está mal bien como me saluda qué caballero eso que es y es aprendiz recuerden nosotros igual tenemos contratitos ahí de gente más experimentada a medida que vaya creciendo el esto va a ir llegando gente mucho más experimentada aquí entonces vamos a dar una labor acá en la mina asignamos una labor tenemos tres trabajadores sí entonces yo creo que todos todos tienen como las mismas posibilidades ralph es el que acabo de llamar recién vamos a ver qué es lo que nos dan zafiro rubí estaría bien que me diera algunos rubis la verdad y pirita me vendría bien vamos a poner la dex que es el que estaba vamos a asignarlo a él y si que empiece la producción por 44 ítems y vamos a venirnos de nuevo para acá y vamos a asignar una producción aquí de paso también es para que vean un poquito el tema del state como cómo funciona porque yo sé que hay gente que me ha preguntado entonces este fragmento del vídeo lo voy a lo voy a resubir y en la tienda se compran también contratos de trabajadores y hay como otra carta que te refresca la taberna por si querés más trabajadores y si eso lo conocía pirita grinding y rubí se vende bien en la tienda a ver miren por ejemplo aquí tenemos para elegir a llanon que es buena con las frutas como hemos visto recién si todo lo que tenga que ver con frutas fíjense que hay una altísima probabilidad que nos dé o ralph que todo lo que nos da está más relacionado con la madera tiene una altísima probabilidad de que nos dé madera entonces vamos a ponerlo a él vamos a ponerlo a ralph lo asignamos perfecto recuerden todo esto cuesta oro entonces siempre sepan que les van a estar cobrando unos 2000 2500 de oro por cada cosita que ustedes metan acá trabajar ya he comprado los silbatitos como para llamar a determinados animales por ejemplo bueno ya compré el del elefante para que me marque cuáles son los elefantes que yo puedo cazar y en base a eso es simplemente ir derrotarlos matar 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 hasta que va a haber algunos que se van a quedar así como con un corazoncito y que ya no les puedes hacer más daño cuando sale eso te acercas mantenés apretado x te dice la opción time mantenés apretado x lo domás y una vez que está tomado el animalito aparece un quick time event y ya inmediatamente te lo manda al state así que esto es un poquito lo que está relacionado con el state que quería mostrarles acá al inicio de paso como para para arrancar con con esta información porque es algo nuevo es algo que me hacía mucha ilusión que tenía ganas de detenerlo así que nosotros ya tenemos trabajando a la gente como por unas dos horitas aproximadamente si creo que voy a hacer ahora es abrir acá acá podemos ver como un poquito los trabajadores los animalitos que tenemos artesanos y monturas y acá podemos administrar las las estructuras que tenemos y aquí podemos ver las noticias esto está bueno como para tener un historial de las cosas que fuimos haciendo que fueron pasando en él en el state no como para ir teniendo como así bueno pero que fue el último que pasó bueno no se capture tal bicho ok listo y está bueno tener este historial de cosas aquí entonces nada estas son nuestras primeras aventuras con él con el stage ahora me voy a ir para ingresar al state ahora voy a salir a les muestro pero es desde el menú básicamente donde van dice state y ahí inmediatamente ingresan y ya